En este tutorial vamos a pintar un mapa de normales en carnerito, vamos a clonar, vamos a copiar un mapa de normales de una imagen a nuestra textura. Vamos a utilizar el V como coordenadas, así que agregamos una capa. Esta va a ser la capa principal, la capa que vamos a utilizar en nuestra textura, y vamos a utilizar otra capa que va a ser de donde clonemos. Una va a ser la activa, la que va a utilizar la textura, y otra va a ser de donde clonemos. Vamos a ponerle nombre más acorde. Men UV y Clone From. A la primera la vamos a desplegar de forma tal que no quede ninguna cara superpuesta, y para no tener que hacer un V perfecto vamos a utilizar Light UV Map Pack. De esa forma cada cara ocupa su lugar pero no se superpone. Vamos a crear una imagen para esto. Vamos a ponerle un nombre más apropiado, vamos a hacerlo un poco más grande. Y vamos a poner el color, el color básico creo que era 7F7FFF, sí, para... Ese es el color que tienen las normales cuando no hay una modificación en esta normal. Vamos a grabarlo, carnerito en Map, y esa va a ser mi textura. Ahora, en Clone From, es donde voy a poner mi textura que quiero clonar, de donde quiero sacar el mapa de normales. Por ejemplo, ahora quisiera aplicar una textura en el pecho, pero no quisiera tener que ponerla justo, armar un UV perfecto para que no haya estiramientos, no haya nada. Así que voy a utilizar UV Unbrap en esa parte nada más. Voy a poner mi mapa de normales del cual quiero copiar, que en este caso es una especie de escamas o algo así. Y lo acomodo como quiera, aprieto el Lock, y lo acomodo como quiera, como me guste más. No me importa el resto del UV del personaje. Lo voy a agregar como textura, voy a agregar el mapa en el que voy a pintar primero, si lo podemos ver en tiempo real. Crea carnerito en Map, que es plano, no tiene ninguna modificación todavía. Por ende, si apretamos Nor, no hay ninguna modificación en la malla. Vamos a poner Main UV porque ese es el que vamos a utilizar. Y ahora lo que vamos a hacer es, en modo Texture Paint, ajustamos un poco. Vamos a utilizar la herramienta Clone, vamos a activar el botoncito Clone Layer, así le decimos que utilice otra capa para de dónde clonar. Y vamos a utilizar el iconito de textura, que dice Set the Layer, Use it for Texture Plane, Cloning. Y lo que le está diciendo Blender ahora, ¿qué es? No importa cuál esté utilizando para renderizar, no importa cuál esté mostrando en la vista, sino que para clonar va a utilizar esa capa que tiene activo el botoncito de textura. En la vista 3D necesitamos tener la primera, y podemos empezar a pintar. Arreglamos los brush, y ahí está. Ahora podemos pintar, y no importa, el UI, ahí lo pueden ver en la ventana de Image Editor, que es cualquier cosa, el UI es totalmente diferente de lo que uno haría si pintara una textura de otra forma. Y aún así estamos clonando lo que se veía en la otra capa, en nuestro nuevo UI. Puedo volver al mapa anterior, puedo agarrar otra parte, o puedo hacerle unwrap de nuevo a esa parte, a la misma parte, pintar otra vez con otro tamaño de textura o lo que sea. Por ejemplo, ahí lo voy a aplicar, así lo veo mejor. Y por ejemplo, con ese tamaño voy a pintar primero. Tengo que tener activa el Main UV en la vista 3D. Ahora vuelvo al Clone From para editarlo, y lo hago achico de tamaño tal que la textura se vea más grande. Y ahora lo que voy a hacer es, vuelvo al Main UV y pinto otra vez, pero esta vez lo que voy a pintar es la versión más grande. ¿Por qué? Porque en la otra capa está más grande. Voy a repetir el ejemplo ahora en la pierna, si lo vemos otra vez. Activo, y ahora pinto. Activo, y ahora pinto. Lo que vamos a hacer ahora es que no solamente podemos pintar lo que veamos. Voy a repetir el ejemplo una vez más. Pero el tema es que, ¿cómo sabe Blender qué pintar? Pinta la imagen activa que tenga esa cara en el UV Layer Clone From. Así que si yo le pongo otra imagen, o le pongo una imagen que no sea un normal map, otra cosa, por ejemplo, lo más probable es que salga medio mal. Pero ahora vamos a ver, por ejemplo, voy a agarrar la espalda y le voy a poner otra textura. No voy a utilizar las escamas, voy a utilizar otra que tenía ahí, arrugas, wrinkles. Y voy a pintar esas arrugas ahora ahí. En el mismo mapa en el que estaba pintando las escamas, al final voy a terminar pintando otra cosa. Y así podría ser con cualquier mapa, puedo superponer las partes, puedo, lo repito ahora en el brazo, puedo pintar todo tipo superponiendo mapas, y así no hay forma de que tenga seams o costuras en los bordes. Porque donde tengo una costura puedo ir al otro UV, hacerle el unbrap otra vez, solo a la parte de la costura, y pintarle ahí, cosa de arreglar el sim. Podría clonar de la misma imagen o de otra imagen. Ahora, por ejemplo, estoy de nuevo cambiándole el tamaño, solo a una parte, para así tener escamas más grandes abajo y más chiquititas arriba. Y así termina el pintado de Normal Maps en carnerito. Por supuesto, lo que vemos en el 3D View es exactamente lo mismo en el Game Engine. Así que cuando lo exportemos o lo que sea, va a utilizar siempre eso. No importa cómo quede el 3D View. Así que eso fue, carnerito.